Un hombre identificado como Luis Rodríguez Núñez falleció este lunes tras un accidente de tránsito que se registró a eso a las 5.25 minutos de la mañana en el sector de la cuesta de Tinoco de Osa. La Cruz Roja llegó al lugar del accidente pero no había nada que hacer, el ciclista no presentaba signos de vida por lo que se declaró fallecido. Nos desplazamos a la ruta 2, kilómetro 270, cuesta de Tinoco, un atropello en el cual el ciclista es declarado fallecido por la unidad de Cruz Roja, el conductor del vehículo se encuentra en el lugar, dando negativa a la prueba de alcohol. Según versiones de los mismos compañeros quienes viajaban con él, ahora fallecido, él realizó una maniobra de salirse de la orilla de la vía y esto le costó la vida. El conductor del camión de carga liviana, apellido Valderramos Jiménez, trató de evitar la colisión. Esta persona se quedó en el lugar del accidente y dio negativo en la prueba de alcohol. Los agentes del organismo de investigación judicial se encargaron del levantamiento del cuerpo.